Bien, Ernesto, Cherquis, Vialo, al micrófono de Radio Revadavia, Martín Perazo, Rubén Santos y Esteban Sassi los saludan. ¿Cómo le va? Qué gusto, qué lindo. Me encanta conversar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué grande, maestro. ¿Cómo lleva el tema de la cuarentena ya para entrar con el tema que nos envuelve, no? Lo llevo muy bien porque no tengo ninguna duda con respecto de acatar todas las decisiones científicas, confiar plenamente en quien me las dice, que es el Ministro de Salud y el Presidente de la República, asumir que está iniciándose una nueva era y agradecerle a Dios que pueda ser testigo de iniciar esa nueva era que nos obligará, nos impondrá, adecuarnos a un montón de situaciones que generan un nuevo orden. No sé si voy a poder ir al estudio el día que ustedes me inviten. Estoy haciendo una hipótesis. Tampoco sé si alguna vez volveré al gimnasio para entrenar o seguiré entrenando en mi casa. Pero como decía recién, no sé si creo que Martín, habrá que ir adecuándose adaptándose a las nuevas circunstancias. Se está jugando el partido, lo estamos relatando. Conocemos las incidencias del segundo a segundo, pero no tenemos el resultado final. Por lo tanto, no podemos adelantar ningún diagnóstico. Claro, es una muy buena figura del fútbol y de lo que vivimos. Ahora, si te enganchaste con algo de lo que hablábamos recién, Ernesto. Digo, el fútbol argentino, como en otros países, ¿está pensando en el regreso o está esperando solo que pase esto? Porque yo creo que el orden del fútbol mundial ya no va a ser igual que antes. No, no, no. Martín, tenemos tres o cuatro pautas que resultan objetivamente indiscutibles. Por ejemplo, podríamos, a mano alzada, arriesgar con algunas. Punto uno. ¿Quién me garantiza que va a haber fútbol internacional, por lo menos en la región? ¿Quién pone el gancho al viaje de una delegación a Brasil hoy? ¿Para jugar Copa Libertadores o Sudamericana? Luego, en el mismo sentido, ¿qué presidente de AFA mandaría a su delegación a jugar eliminatorias a Ecuador o a Chile? Punto uno. Tenemos un fútbol internacional en el orden regional cuestionado. Punto dos. ¿Cómo serán los viajes en avión? ¿Y quién podrá pagarlos? ¿Un jugador por fila de asientos en el avión? ¿Y cómo es el vestuario? ¿Me tengo que ir vestido a entrenar para regresar a casa vestido para bañarme en mi casa? Entonces, no es fútbol. Porque el fútbol es lo que se expresa a través del juego, pero es lo que se genera a través del grupo. Si no tenemos que tirar todos los libros, todas mis historias, todas las educaciones, están sustentadas en historias humanas, en la convivencia, en el liderazgo, en el caudillaje. Desde el campeonato mundial de 1950, cuando Rubio Varela, después del gol de Brasil, agarró la pelota y dijo, los de afuera son de palo. La mística de Independiente Rey de Copas, el vestuario ondulante, pendular, histórico de los Boca y de los jugadores de Boca y de los capitanes de Boca. Los grupos de River Plate, es decir, Angelito Labruna o Gallardo hoy, ¿cómo se imaginan ustedes si no formamos un grupo que podemos tener un buen equipo? Punto número tres. La FIFA acaba de aprobar cinco cambios. Yo quiero pensar que la AFA no se subordinará a tal digate. Cinco cambios es el 50% del equipo de campo. Por lo tanto, me obligan en un momento en que de los que más se habló es de situaciones económicas, de contratos disminuidos, de conflictos en ciernes con agremiados, de probables paros o huelgas, o por lo menos de amenazas, de un nuevo orden económico, de suprimir los descensos, me están obligando con los cinco cambios a que el que tenga mejor plantel tiene más posibilidades. Si hoy, chicos, ustedes, que nos hacen vivir cotidianamente la emoción del deporte, han dicho, han remarcado, han señalado, indiscutiblemente, que en el banco estuvo la diferencia, porque en el banco de tal equipo estaban fulano, mengano, sultano y penengano, y en el del otro esperaba Mauro Zárate, como en Huanchope Ávila, el colombiano Villa, y tiró tres cambios a la cancha y rompió un partido que estaba dos goles abajo. ¿Lo hemos vivido o no lo hemos vivido? Sí, sí. Bueno, si vos me das cinco cambios, favorecés al poderoso, al que tiene más, y perjudicás al que tiene menos. Y el sustento de que hagamos cinco cambios porque la fatiga después del receso, ¿qué fatiga? Si estamos compitiendo y estamos todos en igualdad de condiciones. En todo caso, si la competencia sigue siendo en el mismo orden, todos estaremos en las mismas condiciones con los tres cambios. Ah, y me olvidaba, en el caso de una definición con tiempo agregado, seis cambios, lo cual desnaturaliza fuertemente el espectáculo que vamos a ver. Sí, y por otro lado... Hay más puntos. No, digo... Hay más puntos, ¿no? Pero bueno, perdón, 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 cortenme, cortenme. No, no, ¿sabés qué estaba imaginando también, Ernesto? El tema del protocolo del cuidado. Si hay más jugadores, hay más posibilidades de contagio. Entonces, si hay más cambios, todavía hay más posibilidades de que se contagie alguien jugando al fútbol. Cuando decían que iba a haber un fútbol de nueve hombres en vez de once. Lo que pasa, Martín, que lo que ellos dicen, por lo menos en Alemania, que es el que primero vuelve. Que al estar todos testeados, los que están en la cancha... ¿Quién dijo que vuelve? ¿Quién dijo que vuelve? No, no, aparentemente estaría volviendo la semana que viene. Está anunciada la vuelta. Está anunciada la vuelta, correcto, pero digo, hablando... Digámoslo con propiedad. En Alemania, donde está anunciada la vuelta... Bueno, ellos lo que dicen es que al haber testeado a todos los jugadores, los que estén en la cancha no van a correr riesgo de contagio. Eso es lo que dicen, por lo menos desde allá, ¿no? Bien, ¿y cómo hacemos los córneres? ¿No marcamos? Tiene un córner ese muchacho, nadie toque, nadie testee la ubicación. Ustedes saben que el toque con los manos, Martín lo va a entender probablemente mejor que ustedes porque tiene el ojo entrenado para el boxeo, es para medir la distancia, no es para ser full. Es decir, yo tengo que ver la pelota cuando parte desde el ángulo y voy tocando a la marca que me corresponde para ver dónde está, para que cuando venga la pelota, si tenemos que discutir en el salto la posesión del balón o el rechazo, yo sepa dónde está mi marca. Entonces, ¿cómo hacemos con los córneres? No puedo saltar con él. ¿Agrego un dato, Ernesto? Sí, Esteban. El VAR. El VAR está suspendido, entiéndome, no, por ahora. Por eso, pero yo puedo pensar que es el comienzo del fin del VAR. Claro, a mí es el comienzo del fin de todo, Esteban. Se acabó. El Robinson del gráfico nunca hubiera imaginado esto. ¿Esta cosa? Sí. No, la verdad es que no. Esto es inimaginable, pero lo que quiero que proyectemos visualmente es que el apuro por el regreso al fútbol denaturalizará al fútbol y que en otros países, súper evolucionados, con grandes cuidados como Alemania, ya está anunciada la vuelta, mientras que en la Argentina no tenemos resuelto el problema gremial. ¿Por qué? Porque los contextos son absolutamente disímiles. ¿Cómo resolvemos nosotros la libertad de acción a partir del 30 de junio, no volviendo al fútbol, con cientos de jugadores que quedan sin contrato? ¿Cómo resolvemos el padrón mayoritario de jugadores que actúan en el ascenso y que hasta la C son profesionales en tales condiciones? La supresión de los descensos. Por dos años no hay descenso. La verdad, esta era una idea que la dominaba los cenáculos futbolísticos desde diciembre, es anterior a la pandemia, ustedes lo saben. Sí, claro. Bueno, ahí hay un equipo de Santiago del Estero que tiene un dirigente que es muy importante y que tiene una gran gravitación política. Salvamos a Diego, que merecería ser salvado. Además, bueno, se han movido ahí unos abogados. Bueno, una cosa bastante, en fin, no es el tema de hoy. Salvamos algunos equipos que queríamos salvar y entonces decíamos en diciembre y si suprimimos los descensos, entonces la Superliga decía, de ninguna manera. Fue la última gota para deshacer la Superliga. Y a partir de ahí empieza este desbarajuste con el tema del reglamento de la B Nacional. Correcto. De los equipos que dicen, yo estoy primero en mi zona, como Atlantos, San Martín de Tucumán, tengo derecho a ascender si no llegamos a definirlo en la cancha. Ahora, correcto, correcto, correctísimo. Ahora bien, ¿por qué no hay descensos? Ustedes saben por qué no hay descensos, colegas, compañeros, amigos. ¿Saben por qué no hay descensos? ¿Contamos la realidad o decimos que es para promocionar juveniles? No, 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 contemos la realidad, digamos las cosas que sabemos y que podemos informar oficialmente, con seriedad y con la credibilidad que ustedes despiertan. ¿Por qué no hay descensos? ¿Cuál fue la razón fundamental para que en tres reuniones remotas se resolviera que no hubiera descensos? La razón oficial. Para que TAPIA sea elegido por cinco años más. Más o menos, eso estaba negociado de otra manera. Pero no hay descensos por la pandemia. La razón que se expuso es que no hay descensos porque estamos frente a una circunstancia brutal que nos obliga a tomar medidas excepcionales. Esta es la razón oficial. ¿No? Sí. Bien. Primera cosa, como decíamos hace unos minutos, no es cierto porque ya se venía perjeneando. Segunda cosa, no hay descensos y hay ascensos para volver a jugar con 30. 30, claro. Para volver a jugar con 30. Y todavía no se sabe la cantidad de ascensos, ¿eh? Momentito. Tenga a mano, compañero, como en la oral deportiva. Momentito. ¿Ustedes me firman esta tarde, hoy, ahora y aquí, que dentro de un año y medio los mismos dirigentes que dicen jugamos con 30, no dirían jugamos con 32 y seguimos sin descenso? No, no te puedo afirmar nada, Ernesto. Entonces es un zafarrancho. Es un zafarrancho. ¿Ustedes saben cuál es el origen de los 30? ¿El origen de los 30? ¿Del primer torneo de 30? Sí, sí. Y sacarle más plata al Estado para que vivan más equipos en primera por la plata que en aquel entonces se podía sacar. Hacer un torneo más federal. Ahora yo no veo esa posibilidad, Ernesto. Bueno, pero yo puedo decirles a ustedes algo que realmente me consta por haber estado al lado de Grandona y haber realizado todas las comunicaciones internas y todas las comunicaciones externas. Y nadie mejor que vos para eso. Bien. Grandona no quería saber nada con los 30 equipos. Pero Grandona le había pedido al gobierno de entonces, interlocutando el doctor Zannini, participación en las apuestas del fútbol, toda vez que se apostaba en el mundo al fútbol argentino millones de dólares, y ese dinero era canalizado por una empresa extranjera que se llama Biwin, que operaba en la Argentina con un amparo concedido por un juez federal, escuchen bien, de misiones, posadas, misiones, después hagan las conexiones que quieran. La meca de las apuestas. Misiones. ¿Eh? La meca de las apuestas. La meca de las apuestas, la provincia de algunas personas importantes, muy allegadas a quien fue presidente de la República, este, casualmente desde allí surgió una investigación por una causa por escuchas, este, era Ramón Puerta el gobernador. Bueno, decémoslo para los 28 días en programa político, ¿está bien? Sí. Bueno, ahí se consiguió que una empresa extranjera fugara dinero desde la Argentina en moneda constante a un banco de Suiza. Entonces Garandona dijo, señores del gobierno, se está apostando a los resultados del fútbol argentino y los clubes argentinos no ven un peso. La ven pasar. La ven pasar. Y este es un dinero de clandestinidad que nosotros podemos oficializar si ustedes me permiten que las apuestas sean en el fútbol argentino. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, por supuesto. Bien. Don Julio le llamaba el pro de bancado. No le llamaba apuestas online. Era dificilísimo que pudiera decir apuestas online. Le decía pro de bancado. Así como nunca le pudo decir Vilma a la expresidenta de Brasil en el marco del mundial, para él siempre fue Vilma. O sea, dame con Vilma. Bueno, bueno, para él, es más, en el palco presidencial, el día que la saludó protocolarmente y la dio, le dijo, es un gran gusto, doña Vilma, saludad. Vilma, para él siempre fue Vilma. Para él, Vilma era Vilma. Y las apuestas online eran el pro de bancado. ¿Está bien? Perfecto. Entonces el gobierno le dijo, Julio, es de difícil instrumentación, pero no es imposible. Lo que necesitaríamos es acceder al pedido de algunos gobernadores amigos, y algunos amigos gobernadores, que parece lo mismo pero no es igual, y federalizar un poco más el torneo. Entonces, dijo Julio, ¿y no podíamos hacer un torneo de 30 y meter un DNU para que suban de golpe 10? Entonces, cuando Grandona llegó a la AFA con este pedido, le dijo al Comité Ejecutivo, yo estoy en contra de un campeonato que supere los 20 equipos. Hemos luchado mucho para tener un campeonato de 20 equipos. Pero si nosotros queremos generar más recursos para que ustedes lleven a sus clubes, tenemos una posibilidad histórica. ¿Cuál es la posibilidad histórica? La posibilidad histórica es que ustedes aprueben el campeonato de 30 y que las apuestas pasen de la clandestinidad a la cristalinidad. Pero no lo discutamos ahora. Vamos al campeonato del mundo, en Brasil, y cuando volvemos, ahora dediquemos al Mundial, y cuando volvemos le contestamos al gobierno. Dijo Julio Grandona y marchamos rumbo a Brasil a la disputa del campeonato mundial. ¿Me siguen? Por supuesto. Bien. Volvemos de Brasil. Con un gran papel, cual fue el de disputar la final ante Alemania. Ese día, primera reunión, 29 de julio de 2014, Grandona tuvo una indisposición en su propio despacho con motivo de una discusión que se generó entre dos dirigentes de un mismo club. Uno de ellos le había pedido a Grandona que separara al otro de un cargo en una comisión y cuando llegó el momento de estar los tres frente a Grandona, quien había pedido que separaran a un compañero de comisión directiva de la comisión de una comisión, le dijo, bueno, acá Grandona me pide que te saque de la comisión tarde. Grandona se volvió luego. Le dijo, bueno, vos me lo pediste a mí. Fue un gran disgusto que venía sumado a otro disgusto por entradas de protocolo que utilizaban los barras bravas y que él pudo constatar en el partido semifinal frente a Holanda. ¿Fue? Semifinal, sí. Bueno, ahí le habían pedido a Grandona entradas para los jugadores y los familiares de los jugadores que llegaban por cientos a Brasil a ver el partido y a quedarse para la final y qué sé yo. Y Grandona en un momento levantó la cabeza y vio que en los asientos de las plateas que hubieran correspondido a familiares de jugadores, había no menos de 20 barra 25 barras bravas, especialmente de un club, el mismo club donde aquellos dirigentes mostraban su miseria frente a él 72 horas después. Ese es el origen de los 30 equipos. Pero cuando se lleva a cabo esa reunión del Comité Ejecutivo, Grandona no lo plantea y se muere esa noche. Pasa una semana, no hay reunión, y en la primera reunión oficial del Comité Ejecutivo, el vicepresidente de la AFA, por cuanto el presidente interino ya había asumido Luis Segura, uno de los vicepresidentes de la AFA pide la palabra y dice, más o menos de manera textual, bueno, tenemos que aprobar el campeonato de 30 equipos, porque no podemos faldarle al viejo en memoria de Grandona, vamos a aprobar el campeonato de 30 equipos. Esto dijo el vicepresidente. Sí. Y se aprobó el campeonato de 30 equipos. Fin de la secuencia. Dos años y medio después, el Congreso de la Provincia de Buenos Aires oficializa las apuestas y recae en la empresa de este dirigente la explotación de las mismas. El dirigente se llama Daniel Angelici, a quien le dan las apuestas de la Provincia de Buenos Aires, mientras que en la capital federal se las asignan a Pepín Rodríguez Simón. O sea que el campeonato de 30 equipos que propuso Grandona lo repropuso Angelici cuando Grandona había muerto. Esta era la razón de los 30. ¿Cuál es la razón de los 30 ahora? El silencio porque no tengo respuesta. No hay una razón. No la hay. Equipos que los gobernadores quieren que suban. Presiones de gobernadores, ex intendentes, intendentes, uno quiere que suba Sarmiento del Chaco, el otro quiere el clásico tucumano, el otro quiere que un equipo importantísimo de la B nacional no quede afuera y que si hay 30 tiene más posibilidades de subir porque si hubiera entrado en un octogonal tenía una mínima posibilidad. Pero Ernesto... Sí. ¿Ustedes me van a entender? Por supuesto, pero se va a desprestigiar aún más el fútbol argentino porque la... Pero claro que sí porque los 30 del 14 era para obtener más recursos. Claro, ahora es por lo mismo. Y los 30 de ahora... 30 de ahora es una cuestión política. Y los 30 de ahora, sin descenso, es para satisfacer cuestiones, manejos, influencia y gravitación política, chicos. No es por plata. No es por plata. La plata es la misma. La van a dividir... No es la misma, don Esteban. Perdóneme. No, habla pedazo, pero la plata de ahora va a ser parecida. Perdóneme, don Martín. No es la misma. ¿Sabe por qué no es la misma? Porque si yo soy Rivero Boca que genero el 72% de los recursos legítimos de la televisión, tengo más socios para repartir la plata que la televisión me paga. Sin televisión no hay fútbol. Es una verdad absolutamente indiscutida. Sin televisión no hay deporte. Sin televisión no hay Juegos Olímpicos. Sin televisión no hay competencias internacionales. Sin televisión no hay Fórmula 1. A partir de que estamos de acuerdo en que la televisión se ha hecho imprescindible y tiene que ver con el nuevo orden económico y social del universo, tiene que ver con una cuestión total y absolutamente admitida por el mundo, no solo admitida, sino integrada a la cultura del deporte mundial en cualquier especialidad en cualquier deporte, desde el golf hasta el boxeo, Martín. Claro. Se puede pelear, podría pelear Canelo y no sé, Golovkin o volver Mike Weaver o hacer pelear a Mundia o podría pelear a alguno de esos chicos sin la televisión. Para nada. Para nada. Muy bien. Entonces, la televisión es el gran aporte del deporte argentino. Gracias que tenemos televisión, tenemos fútbol. Ahora bien, la televisión no tiene la culpa de las apetencias de gobernadores, intendentes, dirigentes, influyentes, lobistas, mediadores. No, 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 no. La televisión va a pagar lo que le corresponde pagar de acuerdo a un estudio de mercado y de acuerdo a unos contratos que ya están vigentes, ¿verdad? Claro. No, por eso, pero me parece que me malinterpretaste, Ernesto. Digo, la plata va a ser igual, con 20 o con 30, la van a repartir entre más y van a ser un poco más pobres todos. Eso, eso te quería decir, que la plata no es que va a ser más, la plata va a ser la misma, pero cada uno va a ganar menos. Y además, les voy a decir una cosa deportiva que es absolutamente subjetiva, por lo tanto, si ustedes no están de acuerdo, la discutimos. Cuando los equipos candidateados para llegar a la instancia semifinal o final de una Copa Libertadores, o los equipos que luchan denodadamente como le pasó a Colón para llegar a una final de Sudamericana, llegan a esa instancia, llegan después del campeonato, ¿no es cierto? Claro, claro. Llegan arriba, llegan octubre, noviembre, ¿no es cierto? Llegan desde septiembre a noviembre, más o menos en la franja, ¿está bien? Sí. Es decir que ustedes pueden sumar la cantidad de partidos que tienen. Es decir, que yo, Boca o River o el equipo que fuere, divido con más socios el dinero que nos ingresa y que yo mayoritariamente origino para que ustedes que juegan cada siete días me esperen con lo mejor que tienen para romperme todo y obligarme a que yo tenga grandes planteles porque si no no llevo a semifinales y finales como tengo que llegar para poder disfrutar los River cuántos campeonatos ganó con Gallardo. Locales ninguno. No gana ninguno. Ninguno. La mejor posibilidad que tenía la tuvo en el último torneo. Sí, llegó desgastado y lo perdió. ¿Dónde fue a jugar? Tucumán. Bien. ¿Con qué diferencia de día jugó River respecto de San Martín? De Atlético. ¿Tú cómo? Atlético. De Atlético, perdón. ¿Y con cuántos partidos en el lomo a esa altura del año? Sí, llegó desgastado, lo perdió por eso. Bueno, chicos, entonces ustedes se van dando cuenta que si nosotros hacemos un análisis fino, 30 equipos perjudica a los que pueden llegar a instancias finales porque no le pasaría a Colón o al Colón que fuere de la próxima Copa Sudamericana. Yo particularmente creo que estas copas no van a existir por lo menos este año imposible, primer trimestre del año que viene difícil, segundo trimestre del año que viene rogando, ojalá, pero entonces yo juego más partidos, gano menos dinero y cuando voy por lo que le interesa a mis hinchas llevo desgastado, clarísimo. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Explíquenmelo, ¿quién puede aceptar 30 equipos? Ahora, Ernesto, ¿cómo River, Boca, San Lorenzo, Racing e Independiente no se pueden unir para decirle a Tapia Tapia, todo bien, sos el presidente del AFA, te apoyamos, pero nosotros 30 equipos no vamos a probarlo, no queremos jugar. Lo que pasa es que cuatro de los nuevos vicepresidentes son de los clubes grandes. Seis vicepresidentes tienen el AFA, muchachos. Seis vice, si ustedes conocen alguna institución en el mundo del orden que fuere, criadores de perros de raza, este, por eso, seis de los cuatro, seis de los cuales cuatro, seis de los cuales cuatro son de los cuatro grandes. pero además adviertan que uno se acaba de reencontrarse con la AFA que es el presidente de River. Sí. Y los seis vicepresidentes, la seis vicepresidencia es porque al vicepresidente de River en una cena que hubo de haber ocurrido en la casa de un alto dirigente político, Tapia le ofreció ser vocal y con bastante derecho y alguna legitimidad a pesar de su interrupción en la AFA del presidente de River. ¿Ustedes creen que River puede ser vocal? No, claro, tiene razón. Y entonces, ¿cómo hacemos? Sí, no deja de ser una vicepresidencia de fantasía porque la verdad... Todo es de fantasía. Es un mundo de fantasía, Cherky, la verdad. Todo es de fantasía, chico, todo. El vicepresidente que estará a cargo de la Liga Profesional del Fútbol ahora bajo el imperio del AFA deberá controlar la administración de los clubes profesionales de la Primera División mientras que su club le debe a sus jugadores parte de diciembre, enero, febrero, marzo, y lo que corre David, ese señor va a controlar. Sí, yo siempre dije lo mismo, si hay un autocontrol en la AFA es un descontrol. Pero escuchame una cosa, Martín, ¿o no fue Tinelli el que propuso la Superliga, la impulsó y llevó adelante la gestión por los derechos de televisión? Sí, y después se abrió. No, no fue Tinelli el que admitió que hubiera un tribunal de disciplina paralelo en la Superliga que existió y hasta le descontó seis puntos por dolo en los balances. Y fue a ver al presidente de la República para pedirle que no le descuenten seis puntos en lugar de ir al tribunal de disciplina del AFA al que no reconocía como institución madre y hoy va a ser el presidente de la Liga Profesional. Pero, ¿cuál es la autoridad moral? A ver, ¿no son estos dirigentes los del 38-38? Los mismos, sí. ¿90%? Sí, la mayoría, sí. Bueno, incluso estoy viendo miembros que estaban en la mesa escrutadora que estaban contando votos. Los escrutadores. Los escrutadores. Falta uno de los cuatro escrutadores hay uno que no está, pero hay tres de los cuatro escrutadores y no está el que pegó el voto para Tinelli. Porque Tinelli perdió. Tinelli perdió 38-37. Pero cuando los tipos, mirá vos, es una cosa que es poco grave. los votos para Segura los ponían a la derecha del que estaba en el medio y los votos para Tinelli los ponían a la izquierda y cuando contaban tres votos el que estaba a la izquierda pegó un voto. Para Tinelli terminaron 38-38. Ese señor va a presidir la vida profesional de fútbol. A ver si nos entendemos, chicos. Ese señor sí, es Tinelli que entró a la AFA como director de relaciones internacionales y de relaciones públicas y a los tres meses había contratado a dos ex ministros de la ex Suprema Corte de Justicia los doctores Barra y Molineo Conor y a un ex secretario de Justicia de la Nación el doctor Gil Lavedra para que hicieran una interpretación etimológica respecto del valor de la coma y el punto y coma para validar su falta de antigüedad tal como manejaba el estatuto lo establecía el estatuto. ¿Y qué se hizo? Una interpretación política. Bueno, la verdad es que no le corresponde pero es Tinelli 10 millones de seguidores de Twitter 30 puntos de rating una figura prestigiosa el comunicador más popular importante de la Argentina y además no está mal que Tinelli sea presidente del AFA se decía entonces a la altura del año 2015 ¿Está bien? Sí. Bueno, pero después resulta que el hombre salió a comprar votos votos de las de las divisiones de ascenso tenía punteros que garpaban 100 lucas por cada voto se reunía con los barrabrabas en Rosario iba a Mendoza bueno perdió pero pidió un cuarto intermedio 100 lucas el voto Ernesto 100 lucas o sea yo soy Pepe Biondi de dirigente de patronato venía alguien de Tinelli y me decía señor Pepe Biondi usted vota a Marcelo no 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 era no era Tinelli era más subterráneo era alguien nunca aparece el hombre porque si hay que reconocerlo el hombre puede decir yo a usted le pagué y el tipo tiene que decir no y quién le pagó un falso influyente alguien que invocó mi nombre yo ahora le voy a hacer un juicio tenía punteros punteros de cada categoría hay punteros en las elecciones de la AFA bueno así estamos si hay punteros para esa elección hubo punteros para esa elección hubo punteros no me dan ganas de relatar más Ernesto si seguís así vuelve el fútbol y me quedo con el boxeo nada más no tenés que quedar con el fútbol porque para para que estas cosas tomen estado público y se sepan tenés que estar no te tenés que ir te tenés que quedar porque el fútbol es más fuerte porque después los jugadores salen a la cancha y cuando los jugadores salen a la cancha y son de atléticos de Tucumán si le pueden arruinar el campeonato a River se lo arruinan quedate tranquilo el fútbol argentino nos permite respirar y dormir con tranquilidad porque los jugadores dentro del campo de juego hacen todo lo posible por ganar y tenemos mil ejemplos que ustedes los tienen mucho mejor que yo porque son mucho más jóvenes y los tienen más actualizados pero cuántas definen ustedes nombremos cuatro definiciones inesperadas ¿se acuerdan del independiente campeón que la gente empezó a ir a la cancha cuando Vélez perdió con Huracán creo claro bueno ¿se acuerdan del triunfo de Huracán contra River para que San Lorenzo sea campeón? claro de Risotto sí señor bueno los que venían contra los palos de atrás y cuento cuento este campeonato que Boca le acaba de ganar a River viniendo desde atrás casi de manera inesperada o no le ganó patronato ojo que los puntos que te impiden ser campeón no son los de la penúltima de la última fecha esos son los que más recordamos pero si patronato te ganan el monumental te van a faltar los puntos de patronato que están en el presupuesto ganarle a patronato en casa ¿me entienden chicos lo que le quiero decir? por supuesto y van los patronatos van a la cancha de Boca o a la cancha de River y si te pueden dibujar te dibujan y van y va el como se llama el Belgrano de Córdoba y te ganan la cancha de River y no hay ningún problema que te gane y vas a una final con Tigre por una copa que constituyó un enorme interés va Tigre a jugar a la cancha de Boca y le gana a Tigre y se va al descenso y se va al descenso con 11 partidos menos de lo que le hubiera correspondido a los que hubieran tenido que disputar este descenso y siendo estando en la mitad de la tabla se fue al descenso jugando una final y ganándole a Boca entonces ¿sabés qué Martín? ¡No! ¡No! Vos vos tenés que saber que la honestidad es la que está en competencia la elección de un presidente de AFA de un cargo electivo de la supresión de un descenso y todo lo demás tiene que ver con lo institucional tendrán que ver con la historia y se podrá investigar o no se podrá decir o no siempre hay que opinar pero después el fútbol a mí por lo menos en 58 años de periodismo profesional me permite decir que siempre 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 es una sensación de absoluta este convicción siempre el campeón fue el mejor y rara vez se fueron al descenso los que no lo merecían rara vez maestro quiero aprovecharlo en los últimos minutos de la charla que es muy rica no esperaban no esperaban hablar de actualidad perdónenme no no pero lo que nos contó usted acá estoy seguro que va a tener mucho rebote y usted tiene espalda para aguantar cualquier rebote tengo edad para aguantar rebote tengo edad tengo edad y trayectoria y por eso dice lo que dice y como lo dice por supuesto además puedo decirlo ante una corte si y cuatro Martín Fierro y un Conex y todas las radios que ha trabajado y los medios y hoy que la está rompiendo también en Infobae pero usted ha vivido tantas gestas del deporte ha estado en tantos lugares y el otro día mirando Taze Sport justamente señal en la cual relato boxeo vi aquella pelea del inolvidable Nicolino con Fuggi y usted estaba ahí al lado del ring y fue el que trajo la imagen en el avión o sea transmití por esa radio chicos por el micrófono que estamos usando en este momento fue digamos la última transmisión sin satélite o sea que no compitió con la televisión el único medio por el que la gente podía noticiar si seguía las incidencias fue su majestad la radio después ya en el 69 este ya hubo satélite y las peleas llegaban por satélite la primera fue la de Cañete con Kobayashi la que llegó a la Argentina en el mes de noviembre de 1969 ¿no es cierto? este después de la llegada del hombre a la luna pero la última gran transmisión la hizo Radio Rivadavia con los relatos de Osvaldo Caffarelli la locución comercial de Cacho Fontana yo fui el comentarista y la pelea fue una joya una obra de arte irrepetible en la historia del boxeo mundial hubo peleas más dramáticas hubo peleas más sangrientas hubo peleas más espectaculares hubo peleas con mayor suspenso pero ninguna con una exhibición de esa magnitud como la que ofreció Nicolino Loche frente a Paul Fugy el 12 de diciembre de 1968 en Tokio que transmitió Radio Rivadavia igual que el partido de Independiente con Juventus que lo transmitió Muñoz ¿por dónde? por Radio Rivadavia igual que la campaña de Reutemann que fue transmitida ¿por dónde? por Radio Rivadavia de manera que ustedes están usando un micrófono que está incorporado a la cultura a la historia y a los grandes hitos del deporte argentino claro si no escuchás Ernesto ¿perdón? si no escuchás mirá si la radio esta será grande que te ha tenido acá con esta cortina arrancando a las 19 tanto tiempo libertango y después balada para un loco para la nota editorial que lindos años que lindas radios que lindos programas y que lindos compañeros éramos todos jóvenes eran todos pibes que arrancaban y hoy son la mayoría de ellos son estrellas y eso me enorgullece fuertemente porque todas las puteadas de entonces se convierten en una gratitud que recibo cotidianamente y esto es lo más importante para los grandes dejarle a los chicos este eh algunas algunas herramientas como para que lleguen a ser ahí hay relatores comentaristas este como se llama campo de juego informativistas todos empezaron en la ciudad ¿te acordás Esteban? si claro claro que si claro que si por eso y había chicos había chicos que pedían presencial oral pero ni acá no hay nada que ver mirá están estos dos escritorios están los dos micrófonos ahí estuve yo entre esos que querían presencial estaba yo yo quería presencial oral había época había época que uno veía la fila antes de arrancar el programa veía 4 o 5 chicos haciendo fila atrás del molinete que ya no está atrás del molinete esperando la autorización para pasar inolvidable momento de radio donde usted fue parte fundamental de aquella oral deportiva que marcaba el pulso de la información diaria me gustaría en la despedida le voy a decir una frase nada más y usted enseguida seguramente va a conectar esa frase con una anécdota que cada vez que se la escucho de Carlos Monzón me descostilla de risa pero también me da nostalgia y ternura merci beaucoup sí bueno fue cuando a Carlos le dieron el premio mejor deportista extranjero del año y entonces Giscard de Sten era el alcalde de París en realidad lo que nunca explicamos era que se trataba de una admiración que Monzón tenía por el negro Olmedo había empezado a compartir la vida con otros amigos que habían llegado a su vida otra pareja que le había presentado a otros amigos y entonces se ve que eso se le pegó de manera tal que cuando le entregan el premio el deportista habíamos ensayado él estaba preocupado y un poco estresado por la pelea y también porque decía yo no sé hablar yo creo que entonces nosotros decíamos no te hagas problema yo te voy a decir cómo es el plano y el guión de la entrega del premio entonces decimos mira acá está el protocolo esto es así 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 el tipo va a hablar un minuto y medio va a tener un premio en la mano vos lo mirás a él fijamente cuando el tipo está hablando porque se va a dirigir a vos vos lo tenés que mirar no tenés que bajar la vista y después agarrás el premio mirás a los fotógrafos que van a estar en la primera fila levantás para los camarógrafos que están en el fondo y vos no te compliques vos decís merci beaucoup listo chao ¿cómo tenés que decir? merci beaucoup listo se imprime entonces después estuvimos durante tres o cuatro días para que a él se le pegue en el oído merci beaucoup merci beaucoup él se enojó íbamos para la alcaidía con la policía que nos abría camino nos habían venido a buscar al hotel y íbamos para la y el tipo y nosotros decíamos en la cintura merci beaucoup eh termina el H que se cree que soy burro yo y cuando llegó el momento traje azul camisa blanca corbata roja el cuello el cuello planchadísimo zapatos mocacina de charol que se lo sabía de toda la piltra había elegido a Lendelon y el tipo estaba ahí pero no sabe que pinta tenía ese muchacho un metro ochenta y uno setenta y dos kilos peinadito un fenómeno y cuando llega el momento nosotros de abajo aventábamos la barra desde abajo me recibo me recibo lo mira fijamente sigue las instrucciones recibe el trofeo se da vuelta lo baja para que saquen los fotógrafos la foto en la primera fila levanta levemente para que los camarógrafos no se pierdan en el plano completo se acerca al micrófono como estaba previsto y manda pipí cucú maestro gracias por todo un abrazo un abrazo un abrazo Ernesto chao Cherky chao Ernesto un favorcito un favorcito si démosle bola a los que saben quedémonos en casa o donde nos corresponda porque esta es una cuestión que nos compete a todos seamos solidarios cumplamos las instrucciones y quedémonos en casa chao chicos un abrazo un abrazo Ernesto Ernesto Cherkis Vialo en Río Bada Vialo que fue y es su casa un abrazo un abrazo